Patacumbe ¡Vamos! ¡Ahí va a ir a China! ¿Dónde está el Grupo 25S? Oye, mira para allá Freddy Cacho Se lo voy a dedicar con mucho cariño a China y a todo este público presente le dice así así que Foundo como mambla en stationary espero 1 2 1 2 2 2 ск Mat 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 La papita se me va Tiene las aguas del amor Y tu mirada de un matiz angelical Tan desganada en ese rato del amor Soy inocente, pero te mueves un volcán Tan desprende, me lanzo a ti Me llamo a parentero Y soy feliz a ti A ti te quiero Tú eres la unión, seraje de mujer Tú eres que me llaman cada amanecer Y te levanta en mi cuerpo cada madrugada Tú eres la visión que quiero mantener Tú eres su hijo y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo a nada La papita se me vio Tiene las manos del amor Y me enloqueces Cuanto me toca esa pasión Cuanto más creces Tiene ese cuerpo del amor Me llamo a mi diablo Y con mi gano nada más Quiero atraparlo Pero es solo de ti Te tomo con el dedo Y soy pensé así A ti te quiero Tú eres la unión, seraje de mujer Tú eres que me llaman cada amanecer Y te levanta en mi cuerpo cada madrugada Tú eres la visión que quiero mantener Tú eres su hijo y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo a nada Tú eres la unión, seraje de mujer Tú eres que me llaman cada amanecer Y te levanta en mi cuerpo cada madrugada Tú eres la visión que quiero mantener Tú eres su hijo y yo no sé qué hacer Y cuando estoy lejos de ti Me vuelvo a nada Tú eres tú Eres tú la que me quema cada amanecer Tú eres tú Que me arrebala mis sueños Tú eres tú La adicción que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me voy por la canada Yo sin ti me voy por la canada Tú eres tú Tú eres tu chico y yo no sé qué hacer Eres tú El demonio entraré de mujer Eres tú Eres tú Cuando me tocas La pasión Eres tú Mi chino Tú me enloqueces Eres tú Tienes el cuerpo de aquel y mi diablo Eres tú Pero yo quiero azaparlo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Más Eres tú Gracias por ver el video.